Como que me aprieto un huevito ¿Está bien? No Verga Hija de puta madre Ahorita macizo Ay a la verga Chico de miedo A la verga Va a sentir muchas cosas en el estomago Ahorita vas bajandote Jajajaja Ahorita No esta de verdad Ok ¿Estás listo para ir? ¡Sí! Oh la verga Oh la verga Oh la verga ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡A la boca! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Me puso ahora en la cara! ¡A la pez, ve! ¡A la verga! ¡Sabe, ¿qué hicimos en mi? ¡No, ve! ¡Ve, güey! Sí, me da pena, güey. Sí, güey. Velo todo, güey. No, pues no veo nada, no veo nada. ¿En la caja? Sí, ya está, está ahí atrás. ¿Dónde? Ah, ahí está, güey. ¿Estás en ti mismo, güey? Sí, güey. All right, I'm a sec, guys. Everything okay. Fine? Sí. Okay, good. Feet up from me, feet up. Perfect. ¡Suscríbete!